El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Gaynor, quien había considerado renunciar a su puesto después de que el gobierno elevó el límite de la deuda, permanecerá al frente de la cartera. Gaynor había declarado que dimitiría tras la aprobación del incremento del tope de la deuda, pero las autoridades indicaron que tanto Obama como el jefe del Estado Mayor de la Casa Blanca lo exhortaron a no hacerlo. Gaynor, el último miembro del equipo económico original de Obama, que permanece en su cargo, tiene vasta experiencia en crisis económicas. Cuando asumió la dirección del Tesoro en enero de 2009, la economía estaba sumida en una profunda recesión luego del estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y la posterior crisis financiera internacional.